A la gente que me sigue desde hace mucho tiempo sabe que yo alguna vez hice una rutina hablando de los huevos de gallina feliz y como este programa me están soltando todos los recursos para venir a agotar todo, entonces estoy acá desde Marinilla buscando los huevos de gallina feliz y me vine a la finca La Manuela porque aquí las crían, voy a averiguar todos los chismes de eso, vamos. ¡Juan Pablo! ¡Juan! Hola Frank, ¿cómo estás? Bien o no. Bienvenido. Juan, qué alegría estar por acá. Uy, qué belleza de perro, ¿qué perro es este? Este es Dante, es un filaracidero enrasado con rodeciano. ¿Y qué come? ¿Perros más chiquitos o...? Pero cocinados. ¡Ay, cosa linda! Juan, ¿cómo estás diciendo? Aquí no solo hay gallinas felices, el perrito también está como... Juan, vine a averiguar lo de los huevos de gallina feliz. ¿Existe o me inventé el chiste o es de verdad? El término de gallinas felices hace referencia a un modelo de producción en el que las gallinas tienen todas las necesidades diarias, suplidas o por lo menos contempladas para disminuir el estrés y aumentar, digamos, no tanto su productividad, sino más el confort de ellas mismas. O sea, esto es como un spa para gallinas. Podría decirse o un pequeño zoológico. Me va a mostrar un huevo de esos, a ver cuál es la diferencia. Vamos. Vamos, para que lo mires. Son agresivas. Para nada. Juan Pablo, el cutu-cutu, que eso lo inventamos en Colombia, eso es universal. La gallina sí entiende o no. Pues estas son gallinas políglotas, a cualquiera que las llame con maíz le pueden entender. Cutu-cutu-cutu-cutu. Parece que no lo estoy diciendo en el tono que es. Cutu-cutu-cutu-cutu. ¿Oíste? ¿Y por qué dice que son felices? O sea... Pues cuando vos ves una gallina que realmente están haciendo lo que debe hacer una gallina. ¿Qué hace una gallina? Caminar por ahí, moverse para los lados. A vos las pones a trotar, es para que el zancocho quede... Y una buena... Necesita una buena pechuga y... Un zancochito de gallina sudada. ¿Y se jubila una gallina de estas? Pues se jubila en el zancocho. Y se les da la liquidación. Eso es el homenaje. Te portaste muy bien, vas con aguacate. Juan, ¿qué les da usted a las gallinas? Bueno, Frank, nosotros les tenemos una dieta balanceada con concentrado comercial. Pero pues de todas maneras a ellas les gusta que uno las consienta con granitos, con maíz. Es que esto es Disney para una gallina, ¿no? Pues yo creo que las tenemos viviendo... Hasta para mí, Juan, no me puede traer un fin de semana para acá. Yo en este lotecito me sentiría también muy feliz. Bienvenido, claro que sí. ¿Y cuántos huevos pone una gallina en ese estado así de plenitud, de bacanería? Pues la idea es que ponga un huevo diario. ¿A vos esperas eso? Sí. O sea, vos empezás ya a mirarlas feos y... Oiga, mira... Claro, claro. ¿Cómo así que un huevo...? Es que a tallarlos. ¿Vos cuál es el impacto que ves de criar gallinas así como en ese ambiente tan bacano? No es solo que necesito yo, sino que necesitan ellos. Entonces, en la medida en la que yo les doy una buena vida a ellos, ellos me dan a mí también una buena vida. Porque me pueden dar, digamos, alimento, o me pueden vestir, o me pueden dar, digamos, no tan directamente alimento o vestido, sino dinero para yo comprar alimento. Dijiste vestido de las gallinas en pura higüe... Yo no voy a ser la chaqueta, suerte. Yo no soy chaqueta de nadie. Hey, Juan, muchísimas gracias. Consuman huevos de gallina feliz. Ya vieron la crianza tan maravillosa de estas gallinas. Chóquela. Frank, es un gusto. Me vas a dar estos huevos, obvio. Sí, tiene unas arepitas también por ahí, para no irme así como tal. Nos salteamos de una vez. Ah, vamos. Gracias, Juan. Amigos, vine a saber lo de las gallinas felices, y efectivamente son muy felices, pero creo que más feliz fui yo. Espero que Juan Pablo me tenga en cuenta para las vacaciones de fin de año. ¿Vierta, Juan? Así va a ser. ¡Tenemos que hablan! 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 Gracias.